¡Suscríbete al canal! Y en la noche queremos, sí, sí, al mejor Rogelio y uno de los mejores junglas de América, el señor Movasein, que actualmente se llama Magasein, de Clone 9, su equipo competitivo, enfrentando a la mejor veneta del mundo en Ranked, obviamente, como siempre, muchachos, quiero hacerles una consulta. Me pueden calificar en una escala del 1 al 10, porque creo que más de eso no, en cuanto a posición, ¿qué posición actual, siendo 1 el mejor y 10, bueno, el décimo? ¿Cómo ocupa el señor Movasein en cuanto a nivel de jungla, no en el mundo, en América? Es decir, contando los junglas de equipos competitivos que hay en América, es decir, Latinoamérica y Norteamérica también, ¿qué posición ocupa actualmente en cuanto a nivel Movasein? Bueno, quisiera saber, para mí, para mí, está en el top 3, pero no es el top 1. Para mí está en el top 3, pero no es el top 1. ¿Ustedes qué piensan? Puede ser que a algunos les parezca el top 1 de lejos, a otros les parezca sobrevalorado, a otros infravalorado, inclusive. Pero bueno, acá la idea es que todos comenten. Sin más, lo dejo en este insano versus de todo lo vales. No olviden si me hagan las redes sociales, unirse al grupo de whatsapp y con nuestro show, aviso cada vez que subo video nuevo. Y también seguirme en Instagram, todas las redes sociales se encuentran en la descripción. Si me hagan tiktok, te juro que voy. Como lo había prometido, muchachos, hoy toca versus de top lo vales. Primero fue el video de Tamus versus Khalid. El top 1 lo val, que los dos top 1 lo vales son de Latinoamérica. Lo cual recomiendo mucho que vayan a ver ese gameplay. No se van a arrepentir de verlo. Y deja una moraleja muy importante esa partida. Lo digo en serio, lo digo realmente en serio. Bien, bueno, ahora tenemos el señor Saint enfrentando a la mejor ganadería del mundo. Vamos a ver esas manos. Bueno, primera banca para Saint. Mejor que nada es... Recuerden que Saint ahora ya no está más en... En el equipo de... De BTK ni ninguno de esos, sino que está en Clone 9. Porque bueno, fueron Clone 9 los que lo compraron. El primer torneo que jugaron oficial como Clone 9 fue la M5. El cual claramente perdieron y dieron asco. Igual que todos los equipos de la Tam. La realidad es que América en general, el continente nuestro, da asco en el competitivo. Es una realidad. Yo ya lo comenté hace muchísimo tiempo atrás. De que hay que dejar de ser... ¿Cómo se dice la palabra? Dejar de ser comprensivo y compasivo con el nivel que tenemos. Porque somos un globo, somos una comunidad en el competitivo mismo. Porque mucha gente dice, bueno, lo intentaron. Bueno, se les dará en el competitivo del año que viene. Ya está. Ya está. Ya pasaron cuántos. Cinco mundiales y nunca hemos llegado. O sea, el mejor puesto lo logró BTK. Cuando más de los desorganizados estaba. Porque no tenía ni siquiera coach en un mundial. Así que nada. Ya está. Ha terminado el momento donde tenemos que tener compasión. De la actualidad del competitivo de los jugadores. ¿Ok? No es que hay que exigirles a los que están jugando. Esto no es como diciendo que mancos que son. No, 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 no. Porque no es que ellos son los mancos. Ni mucho menos. Todos nosotros somos los que nos faltan a nivel. ¿Por qué? Porque si nosotros, la comunidad en general. En general, estoy hablando de todos. Desde el que está en Guerrero hasta el que está en el máximo rango de Mítico Inmortal. De la punta de Canadá hasta el sur de Ushuaia en Argentina. O sea, recorriendo toda América. Si todos tendríamos un pelín más de nivel. Los jugadores que están en el competitivo. Cuando rankean. Tendrían un pelín más de esfuerzo competitivo. Y ese pelín más. Los acercaría un poquito más. Al nivel que hay en Asia. O por lo menos al nivel que hay en Europa. No nos olvidemos de que el equipo de Deus Bull. El equipo de Kid Bomba. Quedó mucho mejor rankeado. Que cualquier equipo latinoamericano y americano en general. Bien. Ok. Halkar que acaban de clavar el ulti. Se ven que va 1-0-1 de score. Y nada muchachos. La realidad es esa. La realidad es esa. Es que yo creo que. No sé si nunca tendremos un buen representante. Pero sí sé que la culpa. No es solamente de los que juegan en el competitivo. O sea. Sé que la culpa no la tiene RRQ. A Quiera en el 100%. Sé que la culpa no la tiene. Cualquier equipo que representa. Bueno. Clone 9. El que sea. No tiene la culpa esos equipos al 100%. Tampoco vamos a desligarlos. Ok. Lo va a dar a tirar. Bajo torre. Bajo torre. A dormir Hanabi. ¿Cómo piqué a Hanabi? Contra Saint. ¿Cómo piqué a Hanabi? Mítico y mortal. No lo sé. Pero que la piqué o la piqué o la piqué o. La culpa en realidad también hay que admitir que es en general nuestra. De todos. De todos un poquito. Todos tenemos un pedacito de culpa. De bueno. No. No tener esa exigencia en el competitivo. Y yo creo que. Igual. ¿Saben qué? El juego en parte. En parte del juego. Tiene un pelín de culpa. Ahora voy a explicar el por qué. No estoy echándole la culpa al juego. Porque sería muy tonto. Pero un pelín. Un 10-15%. Tiene la culpa a Mobile Legends. Por el hecho. De que. Hoy en día. Cualquier jugador. Que lleve unos meses. Y que no tenga idea de los mobas. Puede llegar a Mítico. ¿No? Eso es una realidad. Se dice. Y creo que la mayoría queda de acuerdo. El problema está. En que como todo el mundo. Puedes llegar a Mítico. O bueno. Tenés que ser muy muy malo realmente. O entender muy muy poco de los mobas. Ser muy nuevo. Lo cual está perfecto. No pasa nada. Pero. Tenés que ser muy muy nuevo. Para no poder llegar a Mítico. Por tu cuenta propia. Bien. Podés renegar. Todos renegamos. Pero para no llegar. En una temporada entera. Jugando todos los días. Imposible. Ok. Bueno. Aquí. Se va a deletear Xavier. Benedetta. Y ya estaba en el lobby. El top 1 lo va. Él lo espera renacer en 5 segundos. 2. Pero. La realidad es que creo que. Muntun. Para solucionar este problema. Para que se mejore un poco el nivel. Por lo menos para los jugadores del competitivo y demás. Que rankean. Etcétera. Deberían agregar mínimo 3 rangos más. Al agregar 3 rangos más. ¿Qué sucedería? Se subdividirían los niveles. Y ahí sí tendrías un nivel. Un rango máximo. Supongamos. Un rango. ¿Qué es eso? ¿Qué se llama? Místico. Ok. 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 Tigreal. Trata de esquivar. A ver si tiene el ulti. No tiene ulti. No tiene nada. Benedetta que petrifica. Congela. Agarra. Busca. Quiere matar. Pero le mete el combo. Y que se los termina llevando. A dormir Benedetta. Y por el costado está Julián. Julián con Xavier. Se me confunden por las skins. Buena ulti. Buena ulti robado. Deporte Valentina. Wombo Combo. Doble kill de zen. Lo que juega. Maga zen. Buen nick. Lo que debería ser Muntun es subdividir los rangos. Y agregar un rango más que este partido en 3. Entonces para llegar a ese rango más alto. Ahí sí vas a tener que jugar bien. Porque cada vez que vas avanzando se van filtrando los jugadores debido al nivel. ¿Por qué? Por ejemplo. Un jugador pro player. ¿Por qué llega en menos de 4 días al rango mítico? Porque le resulta más fácil las rankings. ¿Por qué un jugador de nivel promedio demora de 2 semanas a 1 mes en llegar al rango mítico? ¿Por qué le cuesta más? ¿Por qué un jugador nuevo demora casi toda la season en llegar al rango mítico? Porque le cuesta muchísimo más. Bueno. Si dividiríamos los rangos en 3. Lo que se lograría si. Es que los jugadores pro avanzarían. Y se verían la cara en lo más alto de lo más alto. Solo contra gente pro pro. No contra gente que vicia y vicia y vicia. Porque llegaría un punto que por más que vices. Si no sos bueno no vas a poder subir hasta tan arriba. Pero claro. La cantidad de rangos que hay en Mobile Legends es muy chiquita. Es muy fácil subir de un rango a otro. Es mi punto de vista. Puedes estar de acuerdo o desacuerdo. No pasa nada. Ok, ok. Le metí a la primera Hanabi. Hanabi salía volando de ahí. Le salvó el Scudetto. Le salvó el Scudetto en la última. Ahora viene Tigreal. El que lo quería conectar. Petrificar. De costado. Venía. A ver. Edeta. La tolo va. Se va deleteada. Wimbo Combo. De Macasein. Le mete daño. Sale por el costado. Lo quiere agarrar. Don Julián. No, no, no. No era Julián. Era Sabier. Me lo confundo. Ya lo dije. Lo quiere a Don Tigreal. A ver. A ver si le tanquea. No le tanquea. Le mete el Scudetto. Lo quiere agarrar por el costado. Ahora sí. Ahora sí. Va primera y va deleteado. Primera y deleteado. Así que nada. Muchos. Ese es mi punto de vista. Me encantaría que Muntun haga eso. ¿Lo va a hacer algún día? Jamás lo va a hacer. Es una. Es. Es un sueño húmedo que yo tengo. Porque nunca lo van a hacer. Porque no les conviene a ellos. Yo ya creo que lo expliqué alguna vez. Que eso no les conviene a los de Muntun. A ninguna empresa en realidad. Por el simple hecho de que. Les juega en contra. Uy. 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 Les juega en contra. En cuanto a la gente. Las empresas. Se lucran. De manera positiva. Lo digo. Uy. Buena ulti. Otra vez a Valentino. Robándole la ulti. A Tigreal. Otra kill. Legendario. Sigue pegando. Doble kill. Le conecta. Se la llevó. Ah. No me parecía. Me parecía que Ix. Se la había llevado. Las empresas lucran del jugador promedio. Y el jugador promedio no quiere dificultar. El jugador promedio justamente lo que quiere es eso. Llegar al máximo rango. Rapidito. Sin muchos inconvenientes. O por lo menos que no le presente una dificultad. Que él lo vea como algo imposible. Cuando a una persona. Que recién arranca a jugar un juego. Se le pone un objetivo enfrente. Que realmente lo ve como algo imposible. No lo juega más. No lo juega más. Y no lo juega más. Ok. Mete daño por el costado. Lo puede agarrar. Primera. Segunda. Problemas. Le clava al inmune. Lo va a agarrar por arriba y abajo. Se va a deleteado. Otro legendario. Seine. Imparable. Clava la ulti. Lolita. Mete daño. Viene. Benedetta. Todo global. Una que le permite sobrevivir. Survive to believe. Vienen a buscarlo a Tigreal. Sigue metiendo básicos. Quiere seguir buscando. Seine. Maga Seine. Bueno. A ver. Benedetta. Recibía un básico por el costado. Otro básico más. Metía la primera. Parpadea a Tigreal. No lo podía enganchar. Tiene la ulti robada. Valentina. Igual a Torre no le pega. Seine. Modo loco. No sale de ahí. No sale de ahí. Clava el combo. Xavier. Y que está. 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 Está empecinado con quedarse. Va a mil de oro por minuto igual. O sea. El reto de suceder no le hace falta. Va a mil de oro por minuto. Y quiere finalizar la partida. Cuanto antes. Especialmente contra esa Benedetta. Así que. Bueno muchachos. Es. Es una. Es una tristeza. Pero. Tratemos de. De mejorar entre todos. El nivel del competitivo. Tratemos de. 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 No sé. De si ustedes ven un video. Donde dicen. Wow. Este video realmente le sirve. Al que. Al que es malo. Al que es manco. Al que recién empieza. A mejorar. Compártanlo a un grupo de Facebook. Compártanselo a amigos. Que son malos jugando. Que no tiene nada de malo. Ser malo jugando. Simplemente es un. 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 Calificativo. De que. No es bueno. Nada más. Pero por eso. Ayudemos a que la comunidad. Mejore. Y así tal vez un día. El competitivo. Nos irá mejor a todos nosotros. Ok. Que es lo que más me gustaría a mí. Realmente. 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 Lo digo en serio. Benedetta que clava la Petri. Buena Petri. Pero mete inmune por el costado. Se la carga. Y se ha bien hecho el focus. Clava la ulti tigrígala. A ver si le sirve. Va la primera. Lo puede stunear. Doble stun. Triple stun. Clipa la 6. Lo que pega. Donde pega. Doble kill. Puede ser la triple. 3, 2, 1. Vale inmune. Triple kill. Lo que juega. Solo queda viva Benedetta. Y Benedetta. Hasta las setas. A dormir Benedetta en 3. Bueno. Bueno. Benedetta se defiende. Se defiende. Hasta ahí. Hasta ahí nomás. Llegó Benedetta. G-Boy. Enseplicidad. Enseplicidad. Para el mejor Rogelio del mundo. Y una de las mejores cúmulas de América. El señor Magasen. 13.7 score. Benedetta. Que salió plata. Igual que el Khalid de hoy en día. G-G. Así que bien gente. Este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado. Que lo hayan disfrutado. Si es así. No olviden dejar su rico línea venoso. Venoso like. También suscribirse al canal. Y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te arrobo especialmente a vos. Y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más. Me despido por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre. Ténganse en la fucking bitch lo que prey. Juega tres. Una partida tres. Rach. Chau.